Y Gallero Profesional Espectacular desafío gallístico Ese sábado 12 de febrero En su gallera Mangoviche De la vereda La Pedregosa Habrá premiación para la pelea más rápida Antes del minuto Y premio sorpresa para la pelea más cara Habrán comidas y bebidas Para todos los gustos Amenizado por un potente sonido Con la mejor música del momento Excelente animación Ah, y serán atendidos por lindas y hermosas chicas Invitación para rumberos Y galleros de las veredas Villaflor Alpes Orientales Santana Platanillo La Cristalina El Venado Cedral Puerto Umbría Canangucho Las Vegas Pedregosa Peñarol Playa Rica Puerto Caicero Y demás veredas que quieran participar Tu visita será de vuelta por lo más lejos que sea Invita el popular Mangoviche Cuidado por el sector de la Comunicación Lo que sea